¡Esto coche atrás es un golazo tiróol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De cerro! ¡De cerro! ¡De la Villa del Cerro! ¡En una jugada puro toque, creada desde el laboratorio! ¡Como si tuviera en una obra, la verdad para deleitar la vista! ¡Todo toque! ¡Todo para Villa! ¡Una pared para acá! ¡Toma la pared! ¡Mantela de huevo! ¡Aparece Aníbal Hernández también el pichón! ¡Todo por el pichón huye! ¡Elevantan los hinchas de cerro para subir al lateral derecho! ¡Pero apareció! ¡Muy bien López! ¡Para devolverla y después del pichón atrás! ¡Para que Nicolás González! ¡El hombre gol de la tarde aquí en Jardines! ¡La toque a la red! ¡La toque al punto del arco! ¡Al caño zurdo! ¡Para deleitar a los hinchas visitantes! ¡Para que Cerro escorra abierto! ¡Dos a cero para Cerro! ¡Para seguir creciendo! ¡Para seguir luchando! ¡Nicolás González, directo a los hinchas de cerro! ¡Por la traguosa, 30 años! ¡Bienvenido a casa! ¡Todo corazón del pichón Núñez! ¡Luchando, ganando, guapiando! ¡Y jugando en la conjunción! ¡Primero con Paiva! ¡Después con Franco López! ¡Todo un toque! ¡Ritmo de jogo bonito! ¡Ritmo de fútbol brasilero! ¡Define en la oficina número 9! ¡El búfalo! ¡Nicolás González, doblete! ¡Doblete de González, doblete de Cerro, Cerro 2! ¡Ganó 1-0 en Jardines! ¡Fútbol vivo! ¡Vivimos el fútbol como vos! ¡Vigésimo primer gol de Cerro en el Campeonato Uruguayo! ¡Cuarto de Nicolás González!